Ya que estamos así relajadas, y la tengo a Nicol ahí, se arregló el conflicto, sé que estabas invitada a su programa, está trabajando en el MIS. Yo creo, Nicol, que de esto no hay que hablar hasta que esté en tu programa la semana que viene. No, vamos a dejarlo para que quede ahí pendiente. ¿Cuáles serían los tips? Hablar. Me dijiste mucamita, ¿cuáles serían los tips? Sí, estaría bueno revisarlo, ¿no? Todo. Tenemos que revisar el tema en profundidad. Yo quiero enterarme quién fue. ¿Quién fue? Porque sé que tenés la información. ¿Ella la tiene? Sí. Es muy reservada. Una vez la torturé y no me lo dijo. Se va a revelar quién fue la creadora del mote. ¿Tuvieron, compartieron novio o alguna cosa? No. No, no. No, porque las dos tuvimos pocas parejas, me da la sensación. Como relaciones muy largas. Largas. Bien. Bien. O sea que no hubo conflicto más que ese, estoy pensando. No, no. Pero bueno, podemos hablar de la soltería post pareja. ¿Le darías algún consejo a Nicole? Ay, divertite. Sí. ¿Es decir que se apuró después de tantos años? ¿Se apuró en agarrar a Moyano o no? Y eso no lo calculaste. Llega y te llega. Como te pasó a vos. No podés hacer eso. Bien. Perfecto. Viste, a veces te llega de repente y... ¿Cuánto después te llegó a vos de la separación? Eh... Casi 11 meses después. Ah, bueno, no es tanto tampoco. Pero bueno, igual fui tanteando la situación. Sí, sí. No fue de un día para el otro. Estuve como ahí viendo qué pasaba hasta que me animé. Metele. Aparte hiciste un cambio divino. No, el otro también es bonito, pero este es más joven, más lindo. Ah, bueno, no, no, no. Bueno, lo digo yo. Lo digo yo. Vos no lo digas. No, 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 no. No, no no. No lo digas. No, no, no. No, no, no.